y eso es lo que y 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 Shaka 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 teke te shakhe. Taha kaha shaka 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 shaka. Te ke, te kalike, taha kaha, taha kalikaha, shaa ka, shaa pipilika, te ke, te pipilike, taha kaha, taha pipilika, haa. Taha, ta chadka, te ke, te chadke, taha kaha, taha chadka, taha kaha, saa ka, saa ka, saa ka, saa ka, saa ka. Sorry, as a saa ka, te ke, te saa ka, taha kaha, taa saa ka. Saa ka, saa kaalikam. Kali ka manashari. Kali kaak, haa. Kanu kajray seha. Betu kalike, teke, te kalike. Saaka haa, te hai. Saaka. Saakat kalika. Pipilika. Paaka, pipili ka. Te ke, te pipili. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? 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 Nadeo. ¿Táhá, dónde, ¿táhá nadeo? ¿Táhá, Nadeo? ¿Táhá, Nadeo? ¿Té que, ¿té Nadeo? ¿Táhá, Nadeo? ¿Tí que, Sáh? ¿Táhá, Sáh, Vigío? ¿Té que, te Vigío? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Té ké strilingé napú shaklingé samánam. Tad kím, tad khalam. Té ké, té khalé. Tání káni, tání khaláni. Tad kím, tad púshpam. Té ké, té púshpé. Tání káni, tání púshpáni. Tad kím, tad búsham. Té ké, té gruhé. Tání káni, tání gruháni. Tad kím, tad vjajanam. Té ké, té vjajane. Tání káni, tání vjajanáni. Tad kím, tad párnam. Té ké, té párne. Tání káni, tání párnáni. Tad kím, tad pattram. Té ké, té patré, tani kani, tani patrani, tath kim, tath grunjanam. Té ké, té grunjané, tani kani, tani grunjanani, tath kim, tath aalukam. Té ké, té aaluké, tani kani, tani aalukani, tath kim, tath panasam. Té ké, té panasé, tani kani, tani panasani, tath kim, tath kamalam. Té ké, té kamale, tani kani, tani kamalani, medisa. Tath kim, tath phalam, té ké, té phalé, tani kani, tani phalani, tath kim, tath pushpam. Té ké, té pushpay, tani kani, tani pushpani. Tath kim, tath griham, té ké, té grihay, tani kani, tani grihani. Tath kim, tath bhajjanam. Té ké, té bhajjanay, tani kani, tani bhajjanani. Tath kim, tath parnam. Té ké, tath parnay, tani kani, tani parnani. Tath kim, tath patram. Té ké, té patre, tani kani, tani patrani. Tath kim, tath grihjanam. Té ké, té grihjanay, tani kani, tani grihanani. Tath kim, tath alukam. Té ké, tath alukke. Tani kani, tani alukani. Tath kim, tath panasam. Té ké, tê panasay. Tani kani, tani panasani. Tath kim, tath kamalam. Tath kim, tath kim, tath kim, tath kim, tani kamalam. Tath kim, 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 tath kim. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.